Y el Chuy Vidas Para ti A capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te dando a él Al verte convencida me espadaba que Mi enemigo al pasado murió A capa y espada defendí lo que amaba Con tu amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada perdí lo que amaba Con tu amor Ahora me queda presente una herida de muerte En mi corazón Yari Quinterio Para ti A capa y a capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en mi corazón Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te dando a ti En mi corazón Y a capa y a capa y a capa y espada Y a capa y espada perdí lo que amaba Y a capa y espada perdí lo que amaba Todo cayó Todo cayó Ahora me queda presente una herida de muerte En mi corazón Con mi corazón Todo cayó Todo cayó 還ó Adiós Cernos 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 Cación Cá Para ti, Luis Díaz